Hola a todos, ¿cómo estáis? Quiero dedicar el vídeo de hoy a una de las emociones morales más importantes y que es una competencia además también muy importante y muy interesante a tener en cuenta no sólo en la vida en general, sino también es una de las competencias más demandadas ahora mismo, lo ha sido siempre, pero ahora mismo especialmente está siendo una de las competencias más demandadas en selección de personal. Me estoy refiriendo a la empatía, como os decía la empatía es una de las emociones morales más importantes ¿A qué nos referimos cuando hablamos de empatía? Pues nos referimos a la capacidad para ser capaces de ponernos en el lugar de los demás, en el lugar del otro para poder entender sus necesidades, comprender sus deseos y un poquito también anticiparnos a esas necesidades y esos problemas que esa persona, ese otro pueda tener en un momento dado Se suele decir que ser empático es ser capaz de ponerse en los zapatos de la otra persona de sentir, de poder pensar y de poder anticiparnos a las necesidades y a los deseos de esa otra persona Para poder adoptar esa perspectiva del otro necesitamos tener capacidades perceptivas, cognitivas también emocionales y por supuesto afectivas La empatía es una competencia de competencias ya que dentro de ella abarca otra serie de competencias muy importantes también como pueden ser la capacidad de observación la generosidad, la inteligencia emocional y por supuesto también la escucha activa ¿Cómo es la escritura de las personas empáticas? Bueno, en primer lugar es muy importante que sean escrituras muy claras y muy legibles que se muestre la persona tal cual es, que se muestre una persona que no tiene nada que ocultar que no se oculta También debe ser una escritura sencilla en cuanto a la forma, que no tenga formas complicadas que no tenga formas demasiado historiadas que pueden dar que entender un poquito que sea una persona vanidosa, orgullosa sino todo lo contrario Todos los rasgos de orgullo en la escritura van a desaparecer en la empatía Uno de esos rasgos que nos hablan de personas humildes, exentas de todo tipo de orgullo es la escritura redonda o rebajada en el cuerpo central La escritura rebajada nos habla de esa capacidad para ponernos un poquito por debajo de los demás y la escritura redondeada en el cuerpo central nos hablaría de objetividad en cuanto al autoconcepto y también a la hora, por supuesto, de compararnos con los demás Además de rebajada, la escritura debe tener un tamaño normal o pequeño porque ya sabéis que el tamaño grande también nos habla de personas que necesitan destacarse En la empatía tiene que ser todo lo contrario Son personas que van a querer más bien pasar desapercibidas y no destacarse, no estar en primera línea en ningún momento Otro aspecto importante de la escritura de la empatía, también relacionado con el tamaño es la escritura decreciente, las palabras decrecientes las palabras que se van afilando o que van decreciendo de principio a fin Este aspecto de la escritura decreciente nos habla de personas con una gran capacidad de observación del entorno Personas que están atentas a lo que sucede a su alrededor y que se fijan en todo Claro, para la empatía, para poder entender a los demás primero tenemos que observarlos y ser capaces de percibir y de captar lo que esa persona necesita o lo que esa persona está deseando Importante también que la escritura en cuanto a la forma sea curva o mixta No podríamos tener una escritura angulosa en ningún caso Ya sabéis que la curva, ya lo hemos comentado en otros vídeos y también en los cursos La escritura curva nos habla de capacidad de adaptación y también de suavidad en el trato, un temperamento tranquilo, un temperamento afable y un carácter amable Por supuesto, empatía sin amabilidad no son entendibles En cuanto a la inclinación, la escritura de las personas empáticas puede ser vertical aunque siempre vibrante o ligeramente inclinada a la derecha Esa ligera inclinación a la derecha nos habla de inclinación social, de inclinación afectiva de inclinación hacia los demás Importante también que las palabras sean extendidas que se extiendan sobre la línea de base de renglón Esto nos hablará de personas que se sienten cómodas con el entorno que son compasivas, que se adaptan muy bien al entorno y también que se sienten seguras de sí mismas Una persona insegura de sí misma posiblemente no tenga esa capacidad para volcarse en el otro Se necesita una cierta autoconfianza y una cierta seguridad en uno mismo para ser capaz de abrirse y adoptar esa perspectiva generosa que implica la empatía En cuanto a la cohesión, importantísimo, claro en este caso que la escritura esté ligada o agrupada que las letras dentro de la palabra estén unidas entre sí o con grupitos de letras dentro de la palabra Es otro de los aspectos que también hemos estudiado que nos habla de sociabilidad y de entrega a los demás y de unión con los demás Siempre hacemos esa semejanza de las letras unidas dentro de la palabra como si fueran personitas unidas de la mano Muy importante también en la empatía que nos demos de la mano a los demás y que nos sintamos unidos a los otros Y la dirección de los renglones puede ser horizontal pero siempre flexible Tanto en la inclinación de las letras como en la dirección de los renglones tenemos que encontrar vibración y flexibilidad Súper importante que no haya ningún aspecto de rigidez en la escritura que además os adelanto que esos aspectos de rigidez los vamos a ver unos vídeos más adelante cuando hablemos de uno de los rasgos más incompatibles con la empatía que es la psicopatía pero ya hablaremos de ello unos vídeos más adelante En definitiva ya veis que hemos estado hablando de rasgos de humildad de falta total de orgullo de observación, de capacidad de percepción de amabilidad y afabilidad y de unión con las demás personas con ese fin, con el fin de ponernos en su lugar y de saber un poco pensar, sentir y entender por ellos como si fueran una extensión de nosotros mismos Espero que te haya gustado este vídeo Te animo como siempre a suscribirte al canal aquí abajo donde pone suscribirse o aquí al lado donde ves mi carita y también abajo en la descripción del vídeo te dejo como siempre la información sobre todos los cursos de grafología que impartimos en nuestro centro por si estás interesado en aprender más sobre esta apasionante disciplina de conocimiento del ser humano